Todos los proyectos de ley que nos lleguen a la Asamblea Legislativa en el marco y el respeto a la Constitución y el reglamento general de la Cámara de Diputados es tratar, ahí veremos si es constitucional o no es constitucional. Yo creo que aquí tenemos que ser responsables, al margen de algunas dificultades que tenemos por el tema del tiempo y por los intereses personales particulares y políticos, estamos en esta situación, pero sí yo ratifico que estamos obligados a tratar cualquier proyecto de ley que nos llegue dentro de la Asamblea Legislativa. El diputado indica que las organizaciones sociales están siendo utilizadas por el gobierno de turno. Las organizaciones sociales siempre han sido usados, utilizados, hasta este momento vemos eso, y también por los gobiernos de turno, cosa que no estamos de acuerdo. Por esa misma situación estamos molestos con algunos colegas diputados. No es posible que chantajeen, que no quieran aprobar los proyectos de ley. En este momento tenemos proyectos de ley en tema financiero de mucha importancia, pero realmente los colegas chantajean, condicionan, y por esa misma situación hasta este momento no estamos aprobando estos proyectos de ley y otros proyectos de ley que realmente son vinculantes para que nuestro país salga adelante, para que nuestro país realmente tenga esa inversión pública, para que realmente se puedan construir proyectos que tengan una cierta altura para que realmente nuestro país salga adelante.